Seco siempre lo que jugaba y el bebé no se cambiaba Otro y te pereme, hoy sé que huiré en bolejú Se añó mi mar de yucú, nabuí hay huica de peza Hoy como era yo y como seco siempre lo que jugaba Seco siempre lo que jugaba y el bebé no se cambiaba Todo el tiempo, sello fue mi sentimiento ajecada en bolejú Hay potente serenidad, que sea por un momento Dos cueracos se quebrantó, hoy como hacemos sufrir Chau siempre lo que jugaba Chau siempre lo que jugaba Hoy como era yo y como seco siempre lo que jugaba Hoy como era yo y como seco siempre lo que jugaba Chau siempre lo que jugaba Chau siempre lo que jugaba